Teco ¿Qué te he dicho Teco? Que te alejes de ella Pocos hombres, te gustan dejar las mujeres Y tú también No estoy haciendo nada, malo Nos van a estar explicando el trabajo Me estaba explicando No, eso son mentiras, agarrado de la mano Esa es explicación No Me estaba explicando el trabajo como era El trabajo ya tiene que estar con los compañeros explicando Es que como no habían venido aquello por eso No, es que no tiene que ser así Uno tiene que estar a la par de los demás Que le expliquen lo que he escondido aquí ¿Pero por qué se pone celosa? Que su mano estaba explicando Solo estaba explicando el trabajo Agarrándole la mano Esa no es la explicación No, yo no le estaba explicando No, yo no le estaba explicando Yo si vi que cuando se vinieron para acá Pero desde allá los vi que estaban ahí platicando Si, de la mano agarrada la tenia Entonces no dije nada Vaya hablando de trabajo No, de trabajo habla uno entre el grupo Se no se escuchaban Yo le dije ahorita te voy a explicar que no esta tu tía Le dije porque ella es muy celosa Ah, pero agarraba la manita Esa es explicar Pues si obviamente No La manita si la tenia bien agarrada La manita si se la tenia bien agarrada ¿Sabe? ¿Por qué se pone celosa? Mañoso Va, pero también va de la lola Está un poco celosa Mire, pero yo le voy a decir algo Ella me acepto platicar entonces Pero no a escondidas Una plática entre todos Yo le dije que usted no iba a estar Ni más que todos van a enterarse Lo que le dice uno de la jovenita Pero tampoco a escondidas allá en un rincón Ah, o sea que usted no quiere que tenga novio Pues prácticamente Si, porque ella se como esteco Pero toda la vida usted no se va a dar cuenta No va a andar detrás de ella Ahorita porque Ahorita alguien le tiró al norte aquí No importa quien me haya dicho Pero me dijeron Pero lo importante es que lo haya ahí A usted con la mano Ahí es una persona Eso no se dice ¿Por qué? Porque no puede tener novio ella Por ejemplo Porque ella es menor de edad Y teco es muy mañoso Pero solo con teco O con todos O con todos Con todos Este O sea que si Huicho tampoco Pupo ya tiene su novia Tiene que respetar también ¿Va? No, pero yo le estoy diciendo Va, pero yo no tengo novia aquí Si le tiene que respetar Usted tiene a la maría ahí Que le ando viendo la onda Así como yo que no tengo a nadie Entonces yo si le decía O quiere que... O sea que A veces me pregunto Que quiere que un ingeniero tenga Tal vez No, yo tampoco le ando diciendo Que tenga un hombre Que tenga un hombre Trabajador No mantenido Trabajando estoy Trabajando estoy Trabajando estoy Es un buen muchacho Trabajador Que mira ella está en la cañera Trabajando Pero si no estaba haciendo nada de malo Lo que dice Estoy acosada Usted no entiende también Pero si ella aceptó doña Nona Porque se puede Eso es lo que le dije yo Y se lo estoy repitiendo Ella aceptó entonces Yo ya te dije Que le ha dejado mujeres Entendés Pues sí Pero no debes Teco si es chucho O sea Hay que decir Hay que hablar claro Hay que hablar claro Hay que hablar claro Yo no puedo decir Muchachas teco no hacen nada malo Porque allá Lo conocen porque es teniente O aquí nadie es inocente A lo que me refiero Es que Lola estoy preguntando a Lola Si el problema es con teco O simplemente ¿Cómo se puede tener novio? Siempre lo hacen los mismos No deja tener novio Vaya 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 Pero uno de tu misma edad Vaya Pero mira el que es grande Usted también se mete Y es grande él Tiene que meter mi mamá ¿Cómo te va a mantener? Vaya No pero aquí Si no soy tu mamá Pero yo estoy encargada de ti Ya que yo misma me voy a cuidar Va Pero no te estés metiendo No estaba haciendo nada de malo Pero no Pero te tenía agarrada Ahí sabe Así empieza Con agarrar la mano Ya va a quitar la mano No A mí le va a quitar un pedazo digo yo No pero como dijo Lola Así se empieza Sí Así empieza Yo no sé Mira pues Yo les voy a decir una cosa verdad Este Con respecto al tema Yo no sé verdad Porque Yo les digo Que aquí Si quieren tener novio Pues está bien Solo la única condición Que hay Es que si se vuelve novio Hagan en cuenta Que se va a grabar la relación Ah si Este Va Si ella no le permiten tener novio Y sea teco Si sea teco Si sea huicho O pupo O se vuelve novio de ella Pues ahí si no es mi problema ¿Verdad? Será problema con sus Los papás El día que vaya a pedir el permiso Permiso O cuando vean un video Que andan juntos ¿Verdad? Pero ahí si que Yo no puedo prohibirle Por ejemplo a ella Que tenga novios A ella Ahora Este Lola Por que su tía Entonces Ella dice que a ella se la encargaron Si a mi me la encargaron Y si le pasa ahí Porque a mi también Yo también Este a mi también platicaron Pero yo dije que yo no Yo si no puedo Este responder en ese caso Porque ya me encargaron una vez eso Y fallo Por ejemplo Este no voy a mencionar nombres verdad Pero fue con un grupo anterior Que me dijeron por favor Que no ande con Con Más patojas ahí Porque luego Ahí yo dije Y por burro dije yo Vaya Lo acepto usted Si eso es responsabilidad Ajá Y que paso Un día se fue Dijo que a grabar venía Y Se fue a mirar Y a mi me estaban llamando Como a las once de la noche Que si ya van a salir Yo no le quería llamar a usted Pero es que La como se llama Me dice que van a salir Pero nunca que salen La quien La como se llama Y Pues que están grabando No pueden Me dicen Señora No estamos grabando nada Hoy ni siquiera grabamos Le dije yo Hijo de la gran pesa La señora maltratada Mira esa maldita No se que Me la vas a pagar Ahorita que regrese Y la empezaron a buscar Pues si Y la señora se enojo conmigo Se enojo conmigo Se enojo conmigo Porque Yo había dicho Que si está bien Yo voy a ver Que no ande ahí Con novios Yo dije En este caso Mejor digo Yo no me comprometo Cualquier cosa Que pase Que pase Si viene para acá Yo no puedo cuidar a nadie Yo dije De una vez Así como ahorita Pues no se Si la Lola la va a cuidar Pues está bien Chicote ahí Si le dan Un chico Si le dan Pero lo bueno Que en la nalga Lo bueno Que en la nalga No te dejo bancado No te dejo bancado No te dejo bancado No te dejo bancado Pues si en la nalga Si en la nalga No yo vi que le pego Pero en la espalda No en la espalda Quien te manda a hacer chucho Ustedes no hablen Si a ustedes se la encargaron Va cuídela Porque yo ahí si no meto mano Entonces porque la madruga Para ir a la nalga Luego Usted tiene la culpa El problema va de aquí Es que por ejemplo Lola ahorita viene llegando Porque Lola vive hasta allá En el reparo Si ahorita vengo Viene a unas Dos o tres cuadras Y mira que su Su chofer de la Azulma Quien es La gran diabla El que solo viene de allá Y se lo pasa Solo viene casi De la edad Ah Que espera Que espera más Lola Yo le dije Viene también Amarilla Pero ya viene a patas Osea que no se por favor Es que ya vienen Otro camino Ajá Es el mismo camino Y yo vengo Ella vive como a dos cuadras Para acá Pero mira pues Pero si ella fuera otra Me dijera Me llamaron Hola María Hágame compañía ¿Cómo se llama ese trabajo? Que está explicando Que es trabajo Que me llamó Y me dijo Ya vio Es que ella me llamó Me llamó Me llamó Y me dijo ¿Será que me hace el favor Venía a entrenar? Yo por hacer el favor Me fui Y ahorita estaba deschichando Que lo queréis Yo les digo De una vez Que por ejemplo Así como quien dice Si la Por ejemplo Ella le dice A la María Que la espere Que la pase ¿Cómo se llama? Este... Media vez no afecte Que lleguen tarde Por ejemplo Si ya sale tarde Y va a esperar Y la María la está esperando Van a llegar tarde En ese caso Osea que Nomás les digo Que recuerden Que cuentas Si llegan tarde Por ejemplo Por ejemplo Ayer y hoy Eso concluye El descontón De un día Prácticamente Porque ya son Tres horas Que va llegando tarde Ya como que no le pela mucho El chile El chile Ayer media hora Y hoy quince minutos Otra vez Más otra vez Que dijo Que estaba enfermo Que no aguantaba Que se iba a morir No Para el convite Andaba dando muestras Ahí pedí permiso No Yo ahí pedí permiso Si ahí andaba Yo lo vi No yo sí pedí permiso Porque era un asunto personal Vamos a ver al convite Dije yo Allá hasta pollo Escohesiando No No me acuerdo No Yo llegué al convite Aquí al jabalí Como a las 7 o 8 de la noche Pero el solo A esa hora ya no estamos trabajando A esa hora ya no estamos trabajando A las 7 o 8 de la noche Pero a esa hora ya no estamos trabajando El punto es de que Así estuvo el rollo El punto es de que El pollo tiene casi como un día Digamos A lo que me refiero Es que No lleguen tarde Así que Si ella viene tarde No la esperen No la vacilar Que madrugue más A las 5 Para que usted me salga Hasta la hiera Allá Al río La bananera No pero la bananera Va Lola Si usted Si usted Si usted Si usted le encargaron Que no tenga novio Se comprometió a cuidarla ese Ahí sí que es mi idea Pero no estamos haciendo nada Pues no Nada Solo platicando normal Pero que tiene que verlo con la mano Pero así empieza Yo desde allá los vi Por eso yo no dije nada Porque Lola ya me había dicho Que yo no podía tener novio Pero como yo les dije Yo no puedo andarme Este Desea de ella Ustedes no nos va a andar cuidando Pues sí Pero que no te induce la cabeza Que te van a subir el pueblo Sí Así como eso Tenga cuidado Porque este promete sueldo No lo haces 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 La doña Lola le había ofrecido Hasta su tía le ofreció Le dice Si mire si usted me da Yo puedo hacer que le subas el sueldo Le subas el sueldo Porque yo soy el que hago las portadas En que sea de cabeza Pero al tanto Y doña Lola ya me estaba pidiendo el aumento Y dije yo ¿Por qué? No dije yo Yo voy a hablar con dos Maynol Y a ver si es cierto ¿Quién le había soltado el chiquito? Ah no yo no le suelto nada Si eso quiere el anda de chucho Como no es que la tía quiere con la sobrina Es que la fecundidad es diferente porque ella se me ofrecía Entonces yo no me voy a andar perdonando nada ahí tampoco Siempre huevonazo En su cara se lo está diciendo No hombre No te creas que si le subas el sueldo No No dice no No Yo le pregunté Porque uno siempre hay que ser preventivo Prevenir y no lamentar después El Teco me está diciendo ¿Cómo se llama? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Él tiene autoridad ahí o qué? ¿Cómo estás creyendo? Yo lo quedé pensando ¿Verdad? Y dije yo O sea que ya se lo dio Y dije oye No Porque yo Le dijeron también Graba con la Con la Julana No yo soy el que hago las portadas Yo no me meto a eso Ah sí Grabaciones de chismes Dijo yo soy para Ah sí Porque cuando recientemente Entró a Teco Este Iban a hacer unos videos Pero él dijo que No quería Que él no iba a estar grabando Porque él era Especialmente para Era jefe dijo Eva Sí Entonces Probablemente que si no salgas vos también Ah eso falta que pueda Entonces Entonces La Lola tal vez pensó Más tal vez dijo Ah tal vez sí es cierto Si es jefe Si puede Le voy a dar No pero está bien miren Pero yo en este caso Como les digo verdad Digamos que si le dice a la Jessica O a la María O a la María O a la María está veterana Ella sabe lo que hace Pues si ella tiene 18 años Más que 18 Ya los dejó Ella es vieja A lo que me refiero es que Ella se vale por sí misma Y si viene Wicho Y le dice Mira yo puedo Subirte el sueldo verdad Si vamos allá Si ella toma esa opción Y dice bueno Démosle pues Pues en ella está verdad Yo tampoco voy a decir Ay no María Igual no va a andar publicando Mucha de la María No sé qué Esas cosas de ella Si quiere lo puede hacer Pero En este caso Así como Como hizo Teco Lo malo ahí es que Que no iba a haber ni mierda Porque no le iba a comentar nada Solo iba a ser de grano ¿No le dejamos este video Por aquí? Estas manadas Bueno mira pues Yo solo digo verdad Que si Lola Excepto el cargo Va de cuidar a la sobrina Pues está bien Que la cuide ella Que se ponga más vieja Ahí anda el Chuchón Dale Vaya Dios No solo yo Anda Ampario No he dicho nada Wicho no ha dicho nada Él es el que dice